Y por fin ha llegado la plaquita de los 100 mil suscriptores chicos, gracias a todos ustedes, he estado esperando este momento mucho tiempo, así que vamos a abrirla, a ver, a ver, tanto tiempo chicos, he estado esperando esto, pensé que no iba a ser real, así que acompáñenme a abrirla. Esto es algo que nos merecemos todos los biomakers por haber compartido el contenido, también tiene aquí, otra vez, esperé chicos a grabarlo hasta este momento, antes tuve otros proyectos porque quería que fuera algo especial, aquí está chicos, vean, por primera vez, a ver, a ver, a ver, siempre lo leen todos los youtubers, viene en inglés, dice, ta 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 ta, eres increíble, ok, gracias. Y aquí una tarjetita, vamos a abrirla, no manches, oh, perdónenme por escucharme hablar así, guau, ve, ve, dice biomakers, guau, a ver, a ver, véanla chicos, ahí está, ahí se ve con el reflejo de la cámara, guau, en serio, en serio quiero llorar, es algo que nos hemos esforzado muchísimo. Por obtenerlo un logro personal completamente, porque el canal lo iniciamos solos, hoy en día nos ayuda más gente, pero ha sido muy padre esta trayectoria, así que en homenaje a todo esto, vamos a hacer un proyecto muy cool para nuestra placa, para que le demos ese reconocimiento y ese posicionamiento donde debe estar. Así que quédense ver todo el video chicos, porque se van a divertir mucho el día de hoy con este proyecto. Este video está presionado por nuestros amigos de NextPCB chicos y habrán mejorado su imagen y no solo eso, sino también su calidad y precios, por ejemplo en el PCB, PCB A y también con stencil. Así que aprovechen estas promociones chicos que ahorita están teniendo con NextPCB, recuerden que abajo yo les dejo los links para que se puedan registrar y obtener descuentos que son para mis biomakers. Ese es el proyecto que el día de hoy vamos a hacer chicos, es esta plataforma que es giratoria, déjenme conectarla. Así es como funciona, vean va girando hacia un lado y hacia otro mostrándonos nuestra plaquita de 100 mil suscriptores, aquí hemos puesto unos LEDs. Así que acompáñenme a armarla el día de hoy, paso a paso, todo lo que vamos a hacer de nuestro diseño 3D y después la electrónica. Que hablando de electrónica, agradecemos a los amigos de NextPCB, ahí tomen la captura, ok. Gracias por todas las plaquitas y este año que nos han estado apoyando. Esos son los circuitos impresos que a diario utilizamos para hacer los diferentes proyectos. En este caso, este PCB lo vamos a utilizar para hacer esta plaquita, así, ¿vale? Entonces vamos a armarlo chicos y hacer nuestros PCBs. ¡Vamos a eso! Y una vez que se diseñó las piezas chicos para nuestra placa de los 100 mil suscriptores, hemos impreso todas estas también. Y vean por ejemplo, va esta tapa aquí encima. Ahorita les voy a enseñar cómo la vamos a colocar. En este lado van los servomotores y en esta pieza vamos a colocar literalmente lo que es la placa. Para que la esté girando de un lado hacia otro. Vean cómo imprimió en la nueva impresora 3D que compramos chicos. Me encantó bastante la calidad también con la que lo hizo. Entonces vamos a armarlo. Y ahorita les voy mostrando cómo es que va quedando. Recuerden dejar muchos likes por este festejo de los 100 mil suscriptores. Ahora hemos armado nuestra base. Hemos colocado esos pequeños rodamientos justamente para que la parte superior que es esta logre girar bastante bien. Y el peso no recaiga en esta parte del centro, completamente en el servo, sino en los rodamientos. Esto es muy importante chicos porque siempre en la robótica utilizamos rodamientos justamente para disminuir la fricción y distribuir el peso. En este caso se hace en estos cuatro lados y lo único que va a hacer el servo es girar de un lado hacia otro, pero solo va a ser empuje. Ya no va a ser cargar el peso, sino empuje de un lado hacia otro gracias a estos rodamientos. Entonces vamos a colocar esto y también la base de la placa. La verdad es un proyecto muy sencillo, pero yo quería tenerlo para mi placa de 100 mil suscriptores. Ahora gire de una rutina predeterminada de 0 grados a 90, luego a 180 y regrese simplemente para mostrar nuestra placa. Aquí la vamos a colocar. Ya por último chicos, hemos colocado unos LEDs, una tira LED común y corriente. De hecho es RGB, pero lo dejamos en el color azul porque el azul es de Biomakers y también ya tenemos conectada nuestra shield. Aquí está conectada de este lado en la parte posterior para cargar nuestro código. Y vamos a hablar de eso. El código es bastante simple, bastante sencillo. Lo único que hacemos es convertir el giro del potenciómetro que es de 0 a 1023 datos en 0 a 180 grados. Aquí tiene un servomotor chicos, que es un motorcito que se mueve de 0 a 180 grados. Muy simple, está conectado de forma directa como lo vieron en el diseño. Y aquí es donde recae el punto de nuestro peso distribuido en los cuatro valeros que también utilizamos o rodamientos. Ya por último voy a colocar la plaquita de esta forma. Así y queda de esta forma chicos, se ve muy cool. Recuerden que programamos mediante nuestra función FOR, lo que hace chicos es inicia X en 10 grados, que es ahorita en esta posición, o creo que es un poquito más para acá, y termina en 170. Entonces va desde 10 a 170 grados, una y otra vez, incrementándose cada 15 milisegundos, lo que genera un tiempo aproximado de unos 2 o 3 segundos en lo que tarda en girar de un lado hacia otro. Eso es todo chicos, vamos a hacerlo funcionar. Voy a conectar el Arduino. Ok chicos, ahora lo vemos funcionando. Llega aquí a los 180 grados, regresa. Perdón, ahorita lo puse ya a 35 milisegundos cada pasito que va dando, para que se note mejor, vaya más despacio si no iba muy rápido, y no voy a hacer que hasta nuestra placa la termine tirando. Bueno chicos, es el proyecto, yo estoy muy contento y personalmente muy agradecido con todos ustedes. Espero que esos 120 mil que ya llevamos ahora, miren en menos de un mes hemos crecido más de 20 mil, sigan compartiendo los videos, dejando muchos pulgares arriba, y lleguemos a los mil likes a 24 horas, y comenten y comenten y comenten para que YouTube lo recomiende. Sin más preámbulo, suscríbanse al de Biomakers Woman, al de circuitos PCBs, y esperen más y mejor contenido que les tengo sorpresas super cool. Nos vemos chicos, adiós.